Miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida se pronunciaron luego del comunicado emitido por el Gobierno Nacional y también por Anadepo y señalan que repudian los actos de violencia y represión de la Policía Nacional en la provincia de Veraguas. La Alianza Pueblo Unido por la Vida repudia los actos de violencia y de represión que se están llevando adelante por la Policía Nacional en la provincia de Veraguas. En este momento nos aprestamos a un diálogo con los diferentes sectores en la provincia de Cocle y la mediación de la Iglesia Católica. No es posible que el Gobierno Nacional se esté prestando para estos actos que atentan contra el diálogo y la negociación que espera el país. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ese Pueblo Unido va a ser abresido!